Bueno, te voy a comentar. Lo de ayer es el tema de renombrar, pues es muy fácil. Yo voy a cualquier elemento y le pongo un nombre. Cambio el color y tal. Aunque yo te recomiendo que utilices siempre los presets porque igual encuentras algún nombre que te guste, siempre tienes los mismos colores, ahorras tiempo. Vamos a poner otro que sea diferente, ese. Vale, tengo ese nombre. Ahora quiero renombrar un track, por ejemplo. Lo que tengo que hacer es ir a la flecha para abajo y tengo el historial de todo lo que he renombrado. ¿Lo ves? Qué fácil. No tengo que volver a escribir. En el channel run lo mismo. Lo único que tienes que tener en cuenta es que al día siguiente esto, el historial se pierde, básicamente. Ahora bien, si estás comenzando un nuevo proyecto, lo que te recomiendo es que en lugar de arrastrar a la cuadrícula, lo arrastres aquí, a los tracks. Elija audio track y así digamos que se te ancla las tres cosas al mismo sonido. En el channel run, en el mixer, en la playlist. Ahora cambio el nombre, por ejemplo, en el mixer. Y vas a ver cómo se cambia en todo a la vez. Ponerle amarillo para que se vea más claro. Le damos a aceptar. Aceptamos. Lo ves, ya lo tenemos aquí y aquí. Bueno, me queda en el channel run, pero hacemos lo que antes hemos dicho. Y cuando cargue un instrumento, pues hazlo desde aquí mejor. Por ejemplo, vital o bueno, gsm. Vale, se me vino aquí. Entonces, cuando cambio el nombre aquí de este instrumento o de la pista, mejor dicho, me cambia el instrumento y me carga, me cambia también, perdón, el canal del mixer. Lo ves aquí. Y ahora en el canal del mixer también me lo habrá cambiado. Aquí en la pista 3. También puedo cambiar el nombre desde aquí. A ver, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Pero bueno, lo básico para no liarte, puesto que eres principiante, es que acuérdate que tienes el historial aquí. En la flecha para abajo, ¿vale? De todo lo que has puesto. Así no tienes que estar escribiendo cada dos por tres. El tema de los plugins que te decía también que yo utilizaba para masterizar. Simplemente lo que hago es cargar un ecualizador aquí. Utilizo el preset de recuerte de frecuencia para quitar los agudos que no escucha el oído. Los graves que no escucha el oído. Y así, pues digamos que tenemos una mezcla más limpia. Luego le doy graves y agudos con estas bandas. Un momento. Ahí. Vale. Más graves. Menos graves. Vale. Esto ya al gusto. Luego normalmente utilizo otra banda para los agudos. Vale. Casi todos los masters llevan esta forma así de sonrisa más o menos. Pero esto lo tienes que hacer al gusto. Y luego acuérdate también de bajar el volumen para que se quede con el mismo que tenía a la entrada del plugin. Para que el oído no te engañe. Y para eso siempre cargo un plugin, un medidor de luz al final. El Julian este, que es gratuito. No sé si te lo he dicho ya. Lo pongo ahí para que no me ocupe mucho espacio. Porque lo que tengo que ver son estos dos campos. Cargo otro plugin que es el máximo, el que te decía, con el preset de Clear Master. Esto es lo que hace que me va a limitar y además me va a comprimir. Es un preset digamos optimizado para el master. A veces no utilizo el Maximus y cargo el multibanda control con el preset de Mastering 2.4 o 6. Depende. Si me llega el sonido bajito, cargo el de 6. Vale. Entonces, antes de estos plugins, antes del máximo y del multibanda, cargo lo que es por cualquier plugin que tenga una perilla de ganancia. Por ejemplo, el límite. Quito el límite 2 porque eso me lo hace el Maximus o el multibanda. Y ya pues le doy aquí volumen. Puedo darle todo lo que quiera y me voy fijando aquí. Pues que tenga los Lufs que me interesen. Con esta combinación no vas a tener problema a la hora de que te distorsione por darle mucho volumen. Salvo que llegues a menos 3 o menos 4. O la mezcla esté muy mal hecha. Pero también utilizo mucho mi plugin favorito de todos los tiempos, que es el más compreso. Ya te lo pasé ayer, ¿no? Entonces, pues, ya puedo quitar este. Y también puedo quitar el Fruity Limiter porque con este plugin puedo ya manipular todo a la vez. ¿Qué hago? Pues selecciono estándar, aunque ya viene. Pero si estás comprimiendo Drone o algo, pues selecciona Drone o Solar Key y tal. Por eso te lo digo. Pero para Master lo dejas en estándar. Le doy al botón para que comprima de forma inteligente. Analiza. ¿Vale? Y en teoría ya no tendrás que tocar nada. A mí me gusta poner esto en 30. El ataque. Porque con eso deja pasar los picos. Y no deja tampoco mucho pico. Porque de todas formas luego es limitado los vaquitas. Y aquí suelo poner 60. Esto es como a mí me gusta. No sé si sabe lo que es el ataque y el release. Hay muchísimos vídeos en YouTube. Si no, pues te lo explico en otro. Esto lo dejo como está. Esto tiene un limitador que ya viene activado. Lo puedes desactivar. Pero mejor dejarlo. Para que haga las funciones del máximo. Lo que te decía antes. Y luego quito el auto. Y ya le doy aquí volumen de salida. Me voy fijando en cuanto a luz quiero. Y básicamente eso es lo que te decía. Los dos vídeos que te debía. Pues te lo he hecho en uno. Nada más. Cualquier cosa ya me dices ¿vale? Un saludito.